Poco a poco van cerrando los Talleres Laborales 2017, programa a cargo de la Oficina de la Mujer de la Ilustre Municipalidad de Portomont y que comprende la creación de espacios de aprendizaje para distintas agrupaciones y organizaciones sociales constituidas fundamentalmente por mujeres emprendedoras y dueñas de casa. La idea es que las técnicas y oficios adquiridos en los talleres permitan a las mujeres fortalecer su crecimiento personal, conocimientos, habilidades manuales y productivas. En población Bernardo Higgins se encuentra el Jardín Semitas del Sur, donde se imparte el taller de corte y confección a cargo de la diseñadora Andrea Cárdenas. La directora del Jardín Infantil, Jacqueline González, señaló que en el taller participan funcionarias del Jardín Semitas del Sur y Estrellita y se manifestó agradecida por la oportunidad que significa participar, por segundo año consecutivo, en los talleres laborales de la Oficina de la Mujer. La evaluación es muy positiva. Tuvimos la oportunidad de este año hacer, por segunda vez, a través de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad, este taller en el Jardín. Están participando dos jardines, el Semillitas del Sur y el Estrellita, que está aquí en la población Bernardo Higgins. Ha sido muy positivo porque el aprendizaje de este taller ha servido para que las funcionarias ocupen esto y puedan hacer sus propios trajes para las presentaciones que hemos tenido. Por ejemplo, el 18 de septiembre tuvimos dos semanas de celebraciones, por lo tanto, se hicieron trajes de chinita, se hizo el circo, se hicieron trajes de payaso, o sea, vestidos de cancán, porque hicieron una presentación, un número de cancán y realmente ha sido maravilloso lo que las funcionarias o el aprendizaje de este taller nos ha permitido hacer y poder desarrollar, porque también va junto para educar a los niños, para participar con ellos en todas las actividades que hemos realizado. La diseñadora Andrea Cárdenas, quien está a cargo del taller de corte y confección, destacó el compromiso de todas las mujeres que participaron en las sesiones del taller. En general el programa me ha gustado muchísimo porque son mujeres que efectivamente están interesadas en aprender, ellas tienen que costear sus materiales, dedicar tiempo extra del trabajo para desarrollar el taller y ellas estuvieron súper motivadas. O sea, la gente que ustedes vieron acá hoy día trabajando es la que estuvieron todas las clases, que traían muchos materiales y se dedicaban a trabajar toda la clase. Entonces, desde mi punto de vista siento que es súper bueno, es una instancia súper bien aprovechada. El objetivo de los talleres laborales es contribuir a la capacitación en oficio a la mujer puertomontina, organizada y en gestión emprendedora y mejorar las condiciones financieras de la economía individual, familiar y social de la comuna.